Música Almohadillas térmicas naturales, ¿cómo surgió esta idea? Surgió la idea porque estaba muy mal de la cervical y mi marido había buscado que con un ladrillo se podía aflojar la cervical pero era re duro el ladrillo, entonces yo busqué por internet para hacerme alguna almohadilla, la primera me la hice de arroz vi que funcionaba y después empecé a hacer de semillas de mi hijo para vender y bueno, nada, así la gente empezó a conocerme y las utiliza para los dolores ¿Qué es lo que más viene a consultar la gente? Y por lo general es un problema de cervical Música El emprendimiento es desayuno mandarina y bueno, hacemos básicamente eso, desayuno sorpresa nosotros ¿Cómo surgió esta idea de realizar desayuno sorpresa? Bueno, nosotros hace un par de años ya lo hacíamos en Córdoba fue una idea de ella que en realidad como una búsqueda de una salida laboral empezamos a hacerlo y allá en Córdoba creció muchísimo nos fue muy bien y hace menos de un mes que estamos viviendo acá en Vico así que bueno, vinimos a probar a ver acá cómo andaba también ¿Es la primera vez que están participando de una feria? Sí, es la primera vez, la verdad nunca habíamos asistido un amigo nos invitó y nos pareció una buena idea ya que estamos arrancando venir para que conozcan lo que hacemos Bueno, ¿y cómo fue esta primera experiencia? No, muy buena, la verdad la gente se acercó mucho así que estamos, bueno, contentos acá mostrando lo que hacemos Lo que yo vendo son perfumes de ambiente de distintos tamaños para el auto, para tu cama, para tu placar los difusores de palitos de bambú también hay unos packs de regalo con un jaboncito de una toalla también tenemos aceites esenciales ¿Son todos productos que elaboras vos? La mayoría sí, es una de las cosas que me encanta, me apasiona y siempre digo que cuando uno trabaja en lo que le gusta no es trabajo, entonces yo puedo pasarme 16 horas diarias haciendo cosas y ni me doy cuenta de que las estoy haciendo Desde estas ferias o desde las pequeñas ferias que se van haciendo todos los meses estas ferias que también organiza la municipalidad y la provincia hasta la Expo Pymes que se hace cada dos años son una vidriera muy, pero muy importante para los emprendedores porque ni nosotros mismos que hacemos cosas a veces sabemos quién está haciendo qué cosa en la provincia entonces esto es muy bueno para que se conozca ¿Cómo viene el movimiento hasta ahora? Y hasta ahora viene tranquilo, pero anda muchísima gente así que las expectativas son buenas Hace mucho que estás con este emprendimiento ¿Cómo fue que surgió? Y con este hace 5 años que estoy, 4 con emprendedores y bueno, pude buscar una salida laboral por el tema de cómo está la situación o sea, arranqué haciendo regalos de amigos y le empecé a gustar y empecé a exponer y le gustó a la gente también ¿Alguna vez te imaginaste que te ibas a convertir en un emprendedor? No, no, la verdad que no siempre trabajé en dependencia, sigo trabajando en dependencia pero la verdad que me está atrayendo mucho esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!